Buenos días, estudiantes. Hoy, lunes, 6 de septiembre de 2021, empezamos viendo la asignatura de matemática. Tema, operaciones combinadas. Bien, vamos a analizar un ejercicio. Dice, ¿qué número falta en la operación para que la respuesta sea correcta? Argumenta tu respuesta en tu cuaderno. Aquí tengo el siguiente ejercicio, doy lectura. 4 más 5, esto está entre paréntesis, por 4 más, aquí hay unos signos de interrogación, que es el número que tengo que agregar, más 10, esto va a ser igual a 50. Bien, nosotros primeramente empezamos por el ejercicio que está dentro del paréntesis, de 4 más 5, 9. 9 por 4, 36. ¿Qué número es el que tiene que ir aquí? 4, 36 más 4, 40. Más 10, 50. Para que nos dé la misma respuesta. Entonces, ¿cuál es el número que está haciendo falta aquí dentro de los signos de interrogación? El número 4. Bien, dice, operaciones combinadas con números naturales. Vamos a leer el siguiente problema. Camila tiene 7 canastas con 25 manzanas cada una y vendió 4 manzanas de cada canasta. Andrés tiene 24 manzanas y compró además 7 canastas de 12 manzanas cada una. Pregunta, ¿cuántas manzanas tiene cada uno? Para conocer las manzanas que tiene cada uno, es decir, Camila y Andrés, debemos realizar los siguientes cálculos. Anoto aquí los datos, manzanas que tiene Camila. Camila tiene 7 canastas con 24 manzanas cada una y vendió 4 manzanas. Entonces aquí tengo que restarles, ¿verdad? Bien, se resuelven las operaciones del paréntesis. Primero dice 24 menos 25 menos 4, 21. Entonces nos queda 7 por 21. Aquí esta respuesta está mal. Dice, se resuelve la multiplicación. Si nosotros multiplicamos, dice 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. Todo va a ser igual a 144. Entonces Camila tiene 147 manzanas. Esa es la verdadera respuesta. Camila tiene 147 manzanas. Vamos ahora con las manzanas que tiene Andrés. Dice, Andrés tiene 24 manzanas y compró además 7. Es decir, tengo que sumar más 7. De 12 manzanas cada una. Tengo que multiplicar por 12. Entonces se resuelven primero las multiplicaciones. Multiplico 7 por 12, 84. Anoto 24 más 84, igual. Eso, 108. Entonces se resuelve la adición y Andrés tiene 108 manzanas. Estos son cálculos mentales que, con la explicación que te estoy dando en este momento, te hago más fácil la comprensión. Continuamos. Vamos a ver, sabías que, dice, para indicar la multiplicación de dos expresiones, se puede usar el signo por, o también puedes poner un punto o paréntesis. Ejemplo, para indicar la multiplicación entre 3 octavos y 4 quintos. Escribimos. 3 octavos por 4 quintos. También puedes decir, 3 octavos, anotas el punto que también se lee, por 4 quintos. O, a su vez, por medio de paréntesis. 3 octavos entre paréntesis y acá 4 quintos, que también se sobreentiende que es una multiplicación. Bien, vamos a ver ahora operaciones combinadas con números fraccionarios. Doy lectura al problema. Dice, Irene tiene 360 dólares. Gasta los dos cestos de los que tiene en alimentación y los tres octavos del resto los gasta en pago al banco. Pregunta, ¿cuánto dinero le sobra? Para conocer cuánto dinero le sobra a Irene, se realiza una operación combinada. Dice, se identifican los gastos realizados por Irene. Dice, lo que tenía 360 dólares. Gastó en alimentación dos cestos por 360 dólares. Y pagó en el banco tres octavos por cuatro cestos por 360 dólares. Una vez que ya anotaste los datos, se plantea la operación completa de esta manera. Anota, 360 menos dos cestos por 360 menos tres octavos por cuatro cestos por 360. Luego se resuelve mediante una operación jerárquica. Anota, 360 menos dos cestos por 360 menos tres octavos por aquí, tomé para destruir este paréntesis sexta. Sexta de seis, uno. Sexta de treinta y seis, sesenta. Ahora multiplico cuatro por sesenta, doscientos cuarenta. Que es lo que está dentro del paréntesis. Bien. Ahora anoto aquí, 360. Vamos con la fracción dos cestos por 360. Aquí tomas mitad, mitad de seis, tres. Mitad de 360, ciento ochenta. ¿Sí? Y así mismo continúas con el otro ejercicio. ¿Sí? Entonces aquí nos va a dar menos 120. ¿Por qué te salió esa cantidad? Porque aquí, aquí simplificate. Sexta de seis, uno. Sexta de 360, sesenta. Y multiplicas dos por sesenta, ciento veinte. Vamos acá. Aquí tomas mitad. Mitad de ocho, cuatro. Mitad de ciento, doscientos cuarenta, ciento veinte. Mitad de cuatro, dos. Mitad de ciento veinte, sesenta. Mitad de dos, uno. Mitad de sesenta, treinta. Entonces multiplico tres por treinta, no veinte. Y ahora resuelvo ya el ejercicio. 360 menos 120. Doscientos cuarenta. Sí, 240 menos 90. Esto va a ser igual a 150. Bien. Aquí nos manda a trabajar al cuaderno integrado. Página treinta y cuatro y página treinta y cinco. Continuamos. Ahora vamos a ver operaciones combinadas con números decimales. Les leo el problema. Liliana compró cinco botellas de agua en ochenta y cinco centavos cada una y cinco paquetes de galletas en un dólar con veinticinco centavos cada una. Pregunta. ¿Cuánto dinero gastó en total? Para conocer cuánto dinero gastó, se plantea una operación combinada. Como son cinco botellas y cinco paquetes, se pueden plantear así. Cinco por cero coma ochenta y cinco más uno coma veinticinco. Primero se resuelve el paréntesis y luego se realiza la multiplicación. Al resolver aquí esta suma que está en los paréntesis, nos va a dar dos punto diez. Entonces, nosotros cinco por dos coma diez, esto va a ser igual a diez coma cincuenta. Liliana gastó el total, diez dólares con cincuenta centavos. Dice, para realizar operaciones combinadas agrupando operaciones, se sigue este orden. Uno. Si tienen paréntesis, se lo resuelve en primer lugar. Dos. Dos. Se resuelven potencias y raíces. Tres. Se resuelven las multiplicaciones y las divisiones. Cuatro. Se realizan las adiciones y las sustracciones. Aquí tengo un ejemplo. Resolver los siguientes ejercicios. Doy lectura literal a. Tres octavos por paréntesis. Cuatro sextos más dos tercios. Cero paréntesis. Más raíz cuadrada de cuarenta y nueve cienavos por dos cuartos. Esto está elevado a la segunda potencia. ¿Sí? Literal B. Dentro paréntesis. Tres medios menos un cuarto. Cierra paréntesis. Abro otro paréntesis. Cuatro tercios más un sexto. Más. Anoto aquí la raíz cuadrada de cuatro novenos. Bien. Acá ya tenemos la solución de los problemas. Dice. Para resolver es importante identificar la jerarquía de solución. Aquí tengo el problema del literal a. Tres octavos por cuatro sextos más dos tercios. Más raíz cuadrada de cuarenta y nueve cienavos. Y aquí tengo elevado al cuadrado. Dos por dos cuatro. Cuatro por cuatro dieciséis. Anoto el literal a. Escribo. Tres octavos por. Destruye este paréntesis. Me queda cuatro tercios. Más raíz cuadrada de cuarenta y nueve. Eso. Siete. Raíz cuadrada de cien. Diez. Por. Dos cuartos elevado a la segunda potencia. Dos por dos cuatro. Cuatro por cuatro dieciséis. Continuamos. Aquí. Prácticamente tomo mitad. Ya. Tomo mitad. Sí. Mitad de cuatro. Dos. Mitad de ocho. Cuatro. Mitad de cuatro dos. Mitad de dos uno. Sí. Y. Aquí tomo tercera uno. Tercera uno. Me sale un medio. Que es el que tengo acá. Más. De la misma manera. Aquí procedo a tomar mitad. Mitad de diez cinco. Mitad de cuatro dos. Mitad de dos uno. De cinco no hay. Entonces nos queda. Dos. 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 Siete décimos. Aquí sí. Ya una vez que ya. Me queda aquí. Un medio. Más siete. Cuarentavo. Saco el máximo con un múltiplo. De dos y de cuarenta. Cuarenta. Divido para dos. A dos. Por. Cuarenta. Divido para dos. Veinte. Por uno. Veinte. Cuarenta y dos por cuarenta. A uno. Por siete. Siete. Veinte más siete. Veintisiete. Cuarenta. Literal B. Anotó el ejercicio. Este paréntesis. Tres medio. Menos un cuarto. Cero paréntesis. Abro paréntesis. Cuatro tercios. Más un sexto. Cero paréntesis. Más raíz cuadrada de cuatro novenos. Vamos a resolver. De la misma manera. Aquí. Vas a empezar. Tomando mitad. Y empezamos entonces sacando el máximo con un múltiplo. De dos y de cuatro es cuatro. Cuatro divido para dos a dos. Dos por tres. Seis. Ya. A hacerle que está uno cinco. Cinco cuartos. Aquí también hace lo mismo. Saca el máximo con un múltiplo. Seis divido para tres. A dos por cuatro. Ocho. Sí. Bien. Nos va a quedar ocho sobre la unidad. Más. Raíz cuadrada de cuatro. Dos. Raíz cuadrada de nueve. Tres. Multiplicamos. Metad. 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 Metad dos. Metad uno. Metad dos. Dos por cinco. Diez. Sobre la unidad. Bien. Más dos tercios. Máximo con múltiplo. Tres. Tres dividido para uno. A tres por diez. Treinta. Tres dividido para tres. A uno. Por dos. Dos. Treinta más dos. Treinta y dos. Tercios. Aquí también, recuerda, nos manda al cuaderno integrado. Vamos a desarrollar la página treinta y cuatro y la página treinta y cinco de tu cuaderno integrado. Mis estudiantes, como todos los días, mis consejos y mis recomendaciones de que te cuides, ayudes en tu casa y obedezca siempre a tus papitos. Nos estamos viendo aquí en mañana martes. Chao.